Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, pues yo aquí muy contento ya terminando mi tarde de atender pacientes y pues me gusta transmitir estos videos porque tengo las ideas mucho más frescas y bueno, pues hoy un paciente me regaló una muy bonita metáfora que yo les quería compartir que es acerca de cómo la terapia lo que hace es resetear todos los programas y todo el software que te pusieron tus papás y bueno, este software que yo les digo a los pacientes que todos tenemos pues se va pasando a través de generaciones los bisabuelos le ponen un software, unas creencias a los abuelos los abuelos los pasan a los papás y nuestros papás nos lo pasan a nosotros y a veces esos programas ya no nos sirven o no están, como se dice, actualizados puede ser que por ejemplo el software que me permite tener mi autoconcepto como hombre igual y está posado en las estrellas de Hollywood y no está posado en cuestiones más fuertes y más duraderas como mi autoestima entonces cuando yo empiezo a trabajar con un paciente le digo ¿qué tiene ese software y qué es lo que te dice? ¿cómo ve el mundo? y entonces me empiezo a decir todos los programas que tiene ¿no? pues yo veo el mundo así, yo debo de ser así mis papás me dijeron que sea así siempre empiezo a ver todos los programas y estos son algunos programas que he encontrado en muchos pacientes religión punto uno y bueno, ¿cuál es tu religión? ¿qué se supone que es la religión? y entonces a veces hay que formatear ese programa y poner otro como el de espiritualidad no se trata de que en todos los pacientes vamos a quitar los programas en algunos los vamos a actualizar en algunos los vamos a dejar como está y en otros pues de plano lo vamos a tener que sustituir por otro todo depende de la necesidad del paciente pero si por ejemplo un paciente trae una necesidad espiritual o más bien de que siente que no lo debe hacer por la religión que tiene entonces debemos de como deshebrar todo ese programa porque lo que les digo a mis pacientes es que los papás tienen la contraseña de todos esos programas y aunque nosotros le pongamos nuevas contraseñas ellos siempre van a saber que hilito jalar para de alguna manera manipularnos para que volvamos a hacer lo que ellos quieren por ejemplo mi mamá cada vez que no voy a casa me dice pues ya hasta luego me comenta en los estados pues ya me tengo que conformar con tu presencia en línea y entonces yo empiezo a sentir culpa y entonces voy a verla y cuando me doy cuenta se me pasa entonces digo bueno pues ahora lo voy a ver de una manera más honesta pero es ejemplificar como ese software aunque yo pues ya tenga bastante tiempo en terapia como sigue funcionando y si no me doy cuenta el software va a seguir como se dice funcionando otro programa que también he visto en los pacientes es el autoconcepto y es de lo que hablaba yo a veces el autoconcepto y la forma de amar al otro está muy vista o muy influenciada por Hollywood principalmente aquí en México nosotros pues estamos debajo de Estados Unidos estamos muy influenciados por el cine hollywoodense y no solo por eso sino también por toda la mercadotecnia que se hace sobre que el amor es para siempre y que el amor y las novelas que acaban en boda entonces por ejemplo principalmente las mujeres que ya se acercan a los 30 y que a veces no es lo que se supone que debería ser una mujer a los 30 entonces tenemos que resetear o reconfigurar ese programita que le está haciendo sentir a la mujer que no es válida si no está casada o si no tiene un trabajo ok pues yo creo que esa era la metáfora que me regaló el paciente que les quería compartir y si definitivamente el proceso de terapia es resetear toda la compu y poner nuevos programas para que puedas ver la realidad desde un punto de vista nuevo o diferente y tal vez como le dice Morfeo a Neo te duelen los ojos porque tal vez nunca los habías usado muchas gracias por seguirme saludos